La Junta de Coordinación Política... El Senado de la República aprobó emitir una nueva convocatoria para reponer el proceso de selección de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Publíquese en la Gaceta del Senado. A través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política se especificó que este nuevo proceso evitaría que se finquen responsabilidades a los legisladores por desacato judicial. Todos incurriremos en responsabilidad frente a la Corte, porque este es el último día para poder cumplir con la resolución de la Corte. La oposición reclamó el reinicio de un proceso. No necesitamos una convocatoria nueva. Tenemos finalistas, hagamos el trabajo. Argumentaron que este nuevo procedimiento solo pretende dilatar. Aquí afirmo que Morena está dilatando un procedimiento. Innecesariamente, porque sí hay salidas, como yo le decía. Si hay salidas, porque la salida es traer ese dictamen aquí, reunirnos en unos cuantos minutos, proponer al Pleno los nombres y votarlos. La mayoría parlamentaria de Morena recordó que el pasado 6 de diciembre de 2023, el alto tribunal ordenó la emisión de una nueva convocatoria para designar al sustituto del excomisionado Francisco Javier Acuña Llamas. Dicen que es hasta abril cuando se llama a la comparecencia. Sí, pero hay periodos extraordinarios. Si hay voluntad, podemos sacarlo en un periodo extraordinario. Si no hay voluntad, pues no. Parte de la oposición se sumó a la advertencia de las posibles consecuencias de incurrir en un incumplimiento. Estamos hablando del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, lo que cada vez está más cerca del incumplimiento de una ejecutoria del máximo tribunal, con las consecuencias que eso implica. La soberanía parlamentaria primero aprobó con 37 votos a favor, 3 en contra y 18 abstenciones. La convocatoria para cubrir la vacante dejada por el excomisionado Rosón Deugeni, Monterrey Chepop. La segunda convocatoria para sustituir la vacante de Francisco Javier Acuña Llamas fue aprobada por 37 votos a favor, 14 en contra y 16 abstenciones. Con uno, Rubén Rojas.